Todos sabemos quién es el mejor jugador del mundo. Entonces el tema de darle un balón de oro o un trofeo a alguien, a un jugador o a otro, para reconocerlo, no es una cuestión que a mí me preocupe demasiado. Para que yo sepa o sepamos nosotros los que estamos aquí, quién es el mejor jugador del mundo, ya lo sabemos. La gente va al estadio a manifestarse, a vivir el partido, a disfrutar y esperamos mañana que sea igual, es un partido de fútbol. Esperamos que la gente venga a disfrutar de nuestro juego, a disfrutar del gran partido que tenemos y que luego alguien se pueda manifestar de una manera u otra. Es una cosa que a nosotros no nos preocupa lo más mínimo cuando estamos preparando un partido, absolutamente. Intentaremos poner los mejores jugadores para afrontar este partido y para ganarlo. Los tres puntos de mañana son fundamentales para nosotros.